Estaba más dormido que... Yo estaba bien. Tú sabes que tú te acostaste y a mí me dio sueño. Y me acosté y me quedé pegada como por una hora yo. Bueno, Lupillo, después del pequeño susto que le dio Cristina en la mañana, siguió preparándose su café. Bueno, como saben, Cristina le hizo una broma a lo que fue a Lupillo. Incluso él se sorprendió pensando que sí se iba a pelear con Cristina. Pero no, solamente fue una pequeña broma de ella hacia él. Recuerden que anoche estaba aprendiendo la broma, pero no sabía cómo hacérsela. Bueno, posteriormente vemos cómo Lupillo agarra su café y se va al jardín a sentarse para disfrutar de éste mismo. Posteriormente menciona, ya son las doce, porque ella escucha en las campañadas desde que está cerca. Así que ellos, por esta razón, conocen más o menos el horario, porque saben más o menos a qué horas son las misas. Y menciona lo que es Lupillo. Ya son las doce y Patricia le dice, no, creo que son las doce. La verdad, no sé. Dice Lupillo, sí, yo creo que son las doce. Mira lo que es el poste y la luz está directamente en el poste. Luego le menciona lo que es Patricia, que ayer él estaba muy cansado y menciona lo que es Lupillo, sí, yo ya estaba hasta roncando. Bueno, Patricia le comenta que cuando él se quedó dormido, él ya también le dio sueño y se quedó dormida como por una hora. Después despertó y ya no pudo dormir. Bueno, realmente apenas los famosos estaban despertando. También se despertó Maripilli, pero como yo creo que veo muchas personas en la cocina, mejor se fue. Recuerden que ella hace ejercicio una mañana y después de hacer ejercicio le prepara el desayuno a los chicos. Lo que es Patricia, Pablo y Cristina también fueron los primeros a levantarse. Aún falta que los demás se levanten para prepararse. También tienen que preparar sus maletas el día de hoy. Lo que es Romer, Glovis, Maripilli, Alana y Pablo. Bueno, realmente no sabemos qué es lo que voy a pasar el día de hoy porque todos están esperando el posicionamiento. Vemos que sí, Lupillo está muy tranquilo y disfrutando de su café mañanero. Bueno, no olviden suscribirse a Gasolar y nos estaremos viendo contenido de la Casa de los Famosos.